en una ruta centroamericana, la CA1 Oriente, y pues sí, en ese momento sí generó cierta cola. Entonces, como le digo, yo creo que todo esto se va a resolver en la medida de que nosotros seamos tolerantes. Como repito, no es que estemos en contra de los vehículos coleros, pero sí se les hace el llamado de atención, sobre todo a los ciclistas, de que busquen otras rutas. Por ejemplo, en Santa Catarina Pinula tenemos otras rutas donde perfectamente pueden utilizarlas y donde la carga vehicular es mucho menor, las velocidades son mucho menores. Yo creo que se adaptan perfectamente a sus rutas para sus entrenamientos, excelentes parajes, excelentes paisajes, y yo creo que eso también nos podría ayudar a reducir ese tipo de accidentes y dejar tal vez esas rutas que son rápidas o rutas centroamericanas. Mientras que nos educamos, yo creo que eso podría ser una solución. Yo le podría mencionar algunas rutas, la ruta que conecta la zona 16 de Guatemala con Piedra Parada, Cristo Rey, una aldea de nuestro municipio, o inclusive la ruta que conecta Cuchilla del Carmen con el área de Boca del Monte. También tenemos en el área del Canchón, que conecta con el municipio de Fraijanes. Es decir, tenemos muchas rutas que se pueden perfectamente adaptar para los recorridos de ciclistas. Y dejando a esta a un lado, de igual manera en estas rutas principales, hay algunos dispositivos para realizar controles de alcohol, de exceso de velocidad, porque realmente allí es donde está el problema, ¿verdad? Independientemente si llevan colero, si no, si están entrenando, si están movilizando para ir a trabajar, por ejemplo, la gente está manejando muy rápido y en exceso de alcohol, sobre todo en esta época. Y son pocos, a lo mejor, los dispositivos que miramos, incluso muchos comercios que hay en el área de Santa Catarina Pinula, no cierran a la hora que tuvieran que cerrar. Siguen vendiendo licol, por ejemplo, a hartas horas de la madrugada, y eso influye también en lo que sucede en las calles. Claro que sí, en este caso, el lamentable caso del pasado sábado, nosotros en nuestros registros tenemos que el vehículo involucrado tiene cuatro multas, tres de ellas por exceso de velocidad, inclusive llegó a registrar velocidades de 143 kilómetros por hora, en una ruta donde la velocidad máxima son 70 kilómetros por hora, y tiene una multa más por no obedecer el alto de un agente que le estaba diciendo que se detuviera. Como bien dice aquí el arquitecto, en esta época lamentablemente vemos un aumento en este tipo de hechos de tránsito, y aquí es cuando la Municipalidad de Santa Catarina Pinula aumenta los operativos. Generalmente en las quincenas y los fines de mes se realizan con mayor frecuencia, pero en esta temporada de diciembre, por los convivios y todo este tipo de celebraciones, se están realizando prácticamente todas las semanas estos dispositivos que buscan a través de operativos para reducir el consumo de alcohol, para medir la alcoholemia, el nivel de alcohol en las personas, se están realizando en los puntos estratégicos para evitar que tengamos más hechos de tránsito. Y que nos sirva para hacer conciencia a todos los guatemaltecos. Arquitecto, ¿qué recomendaciones hay tanto para los ciclistas como también para los que vamos en un vehículo? Sabemos que ahora sí todos tienden a, si quieren realizar el deporte, por ejemplo, llevar un colero, esto no lo va a salvar de un accidente, lo digo por una experiencia propia que viví muy de cerca, pero ¿qué otras medidas se pueden tomar? Vemos que entonces las sirenas no se pueden colocar, que a lo mejor es una alternativa que muchos están tomando, porque realmente el carro ya ni lo miran, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Bueno, sin duda hay artículos como cascos, como luces, como chalecos, como el que yo tengo puesto, que nos ayudan a darnos más visibilidad ante los vehículos que puedan estarse aproximando. El colero es una estrategia, pero nuevamente yo sí también sugiero buscar rutas alternas, porque entrar en una ruta como El Salvador, donde se mueven 75 mil vehículos al día, en una bicicleta, en hora pico, es quizá un espacio en el que uno está arriesgándose más de lo necesario. Pero hay otras formas, yo creo que sin lugar a dudas la ciudad de Guatemala y otros municipios están empezando a plantear el uso de ciclovías y maneras de delimitar los espacios, tanto para peatones como para ciclistas. Y a medida que haya más necesidad y más usuarios, se van a ir generando más espacios de este tipo que recuperan los espacios públicos, valga la redundancia, para que haya menos conflicto entre los vehículos y los ciclistas o peatones. Claro está que la educación tiene que empezar desde edades muy tempranas y eso ahora ya se empieza a ver en algunos lugares como Pasos y Pedales, en estas escuelas viales y eso va a ir ayudándonos a mejorar mucho estos procesos, pero puede tomar décadas, literalmente, lo que nos ha tomado ahora este tipo de situación. Y otra cosa que nos pasa, y es una recomendación para cualquier persona que esté escuchando esto, si hay un accidente hay que detenerse, hay que quedarse ahí y afrontar la realidad de lo que va a suceder, pero no hay que irnos. Yo creo que eso es algo de una nueva visión de responsabilidad que tenemos que proponer para todas las personas y esto pasa desde buses urbanos, que todo a nivel nacional. Yo creo que lo vemos también, manejar a una excesiva velocidad, ¿verdad? No solo con vidas adentro, las que ponen en riesgo en las calles y es cuestión de todos, ¿verdad? Y cuando hay un accidente, lastimosamente esas personas también huyen de la escena del accidente y entonces la tolerancia, el respeto a la vida es creo que lo que estamos aquí todos bendecidos de estar en este increíble país y tenemos que apuntar mucho a eso, a hacernos responsables de nuestras acciones. Y sin duda las condolencias a la familia Goulart y a toda la comunidad ciclista que estamos muy concernados por lo que sucedió el sábado pasado. Y es que cada vez que salen en bicicleta, ustedes uno se queda en casa solo esperando que lleguen a salvo, ¿verdad? Seguro, seguro, sí, sí, es una pena. Y algo que hemos hablado mucho con nuestros colegas es que para cada familia que tiene un ciclista en su familia esa se vuelve la mejor protección porque el tío o el primo sabe que puede andar su sobrino en la bicicleta y respetar esos avances, esos pases, es algo que nos da a nosotros. Tolerancia, paciencia, respeto hacia todas las personas, estamos todos compartiendo las calles, todos somos el tránsito, todos somos el congestionamiento y hay que respetarnos. ¿La gente que se quiere involucrar en Biciudad lo puede hacer, arquitecto? Sí, Biciudad.org es la página de la fundación. Nosotros somos un punto de apoyo entre muchos colectivos y muchas personas que estamos trabajando en el tema de movilidad alternativa, la bicicleta es una de ellas. Estamos claros que la bicicleta no es para todas las personas, pero sí se ha visto un aumento increíble en los últimos años y en Biciudad.org pueden encontrar más información. Y es que así, uniendo esfuerzos es como vamos a provocar ese cambio que queremos de cultura. Muchísimas gracias también a Luisinho Sánchez, director de comunicación social de la Municipalidad de Santa Catarina Pinuela, por compartir las cifras y también todo lo que están haciendo ustedes en torno a este tema. El arquitecto Alfredo Maúl también acompañándonos, compartiendo un poco de su estilo de vida, que esperamos cada vez sean más los que lo utilicen, ¿verdad? Felicitaciones a ambos y gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos que hacer un enlace en estos momentos con nuestro compañero Alberto Cardona. Sigue informándonos de otros hechos importantes que están sucediendo en nuestro país. Lo tenemos ya Alberto, te observamos. Muy buenos días nuevamente. 8 con 29, ¿qué está sucediendo y cuál es el avance informativo? Gracias compañeros, continuamos ubicados en el Hospital San Juan de Dios. En estos precisos momentos nos encontramos en el área de parqueo, donde se nos está comentando sobre la situación que se está viviendo en relación al tema, al problema del oxígeno que es distribuido a la gran cantidad de pacientes que se encuentran hospitalizados en este sector. Es importante indicar que a las 3 de la mañana, pues ingresó una alarma, una emergencia. El Hospital San Juan de Dios se mantiene en alerta a María sobre el problema que se está viviendo en el tema del oxígeno en este sector. A mi lado se encuentra el viceministro de hospitales, quien nos va a comentar pues parte de la labor que se lleva a cabo en estos momentos y qué se estará resolviendo en las próximas horas. Comentábamos que en este momento la situación está básicamente controlada con un sistema alterno de suministro de oxígeno, que es oxígeno en estado gaseoso, porque el problema que hubo es en el suministro de oxígeno líquido, pero no en el que estuviera vacío el tanque, sino que fue un problema técnico derivado de una parte del sistema que falló. ¿Qué fue lo que sucedió, viceministro? ¿Por qué falla este sistema? La explicación que nos dio la empresa, que está presente ya en el hospital desde hace varias horas, es que es un vaporizador, el oxígeno está en estado líquido y este vaporizador lo transforma en estado gaseoso y de ahí se distribuye al resto del hospital. Hay una pieza de ese vaporizador que es el que falló. ¿En cuántas horas se podría resolver esta situación y cuántos pacientes se vieron afectados, viceministro? Tenemos 69 pacientes ventilados en este momento y hubo necesidad de ventilarlos manualmente, que sabemos que eso no es suficiente, sabemos que eso nos da dificultades en su proceso de recuperación, sin embargo, es una falla que no habíamos tenido desde hace muchísimos años. Hace 15 años más o menos fue instalado ese sistema de oxígeno líquido y no había, no hay reporte alguno de que hubiese habido algún problema en este tiempo. Viceministro, ¿ya podemos ver a la empresa encargada ya distribuyendo algunos tanques de oxígeno? No, ellos están aquí desde hace varias horas haciéndose cargo de la situación y están intercambiando o recambiando los cilindros de oxígeno líquido para mantener el flujo constante hacia toda la red del hospital. Gracias, viceministro. Muy amable. Como ustedes están escuchando, compañeros, declaraciones del viceministro de hospitales que nos está comentando sobre la situación que se está viviendo en estos precisos momentos en el tema del problema de una pieza, en el tema de oxígenos para la distribución de las diferentes consultas, entre estas la emergencia. Ustedes siguen observando, ya se mantienen los trabajadores realizando una serie de trabajos, reparando y principalmente distribuyendo el oxígeno a las diferentes consultas en dicho centro hospitalario. Según los encargados del Hospital San Juan de Dios, sería un par de horas donde se podría estar reparando este tipo de pieza que se ha dañado y se estaría distribuyendo ya a todos los pacientes el oxígeno necesario. Con esta información y con estos detalles, compañeros, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Gracias. Gracias.